Ocho Parritos Con la bendición de Dios Bajaron del cielo Con una grande ambición Y cruzaron el mal de envidia Y pasaron por lo peor Logrando a esta parte Trayendo lo más mejor Ahora aquí estamos Músicos del anterior ¿De qué le podremos salirle? Somos un esclavo Somos víctimas De una reencarnación Música Oiganme que les digo yo Ocho fue que vinimos Música le traemos Para que bailen Para que gocen Reencarnación Reencarnación El cielo estaba nublado Sí El día cuando bajamos Fuimos nosotros la orquesta Y ahora aquí estamos Y le cantamos Reencarnación 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 Cuando bajamos Reencarnación 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 Cuando bajamos Reencarnación 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 Cuando bajamos ¡Vamos!